El cine es una finestra al mundo, un modo de afacharse a los otros, sí, un modo de estar con los otros, un modo como un espejo, como guardarse en un espejo. Si se puede vivir mejor juntos a través del cine, la respuesta es sí, claro que se puede, se debe. El cine es una herramienta estupenda para reflexionar y para encontrarnos y para vivir en sociedad. Creo que el cine es la mayor escuela de la vida, creo que nos enseña a crecer en nuestro camino siendo honestos con nosotros mismos y viviendo historias. No hay nada más maravilloso que compartir un placer y además a mí me gusta mucho, por ejemplo, ir al cine para verlo en gran pantalla y compartir la película con descubrimos. No solo es algo que se ve, es algo de lo que después se habla. Son emociones que se comparten y no hay nada mejor que compartir una emoción. No hay nada que una tanto a las personas que una emoción compartida. The 78th Venice International Film Festival opens on September 1st, this might be formed this week, and will come to an end on September 11th, this might be formed last Tuesday, September 11, 2001, that you always remember for the Twin Tower attack. So this one, it was the International Juries of the Bruneo Cinema 2021, the International Juries afforded the Venezia 78th competition, was in 2019, and Luigi De La Stortis Renner's award will assign the official prizes. So this is what it has here for this. The International Juries has been selected for the Venezia 78th competition, and you make sure you get gifts for the director by Alberto Barberia, and you guys wanted to have a check on for that. And let me give you a scroll down. All these coming for the timeline, or actually for the timeline. So I'm just going to put three articles for day one into the description box below, and you end this video. So, if you have a question for the 78th Venice Film Festival in day one, I forgot to tell you about the personality convention and members of the jury for the Venezia 78th competition, now you can write down in the comments below if you want to say something, make sure to be always watching for a chance, until next time, and I'll see you tomorrow in day two. Are you a fan of our videos? Be sure to subscribe to Worldwide Campus News and Entertainment, then ring the bell to see all notifications about the new videos and the latest videos. Thank you.